Una loba, caminando malherida, tratando de ubicarse en la región, traicionada por su olfato a la deriva, así me siento yo, si me falta tu amor, así me siento yo, sin tener tus caricias, así me siento yo, en un celo todo el día, recorriendo las calles, que recorrí contigo, buscando en otros hombres, descubrir tu sonrisa, como una loba, aullo por las noches encendida, para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida, y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida, finjamos que acabamos, recién de conocernos, Róbame un beso, y llévame contigo muy deprisa, donde tú sabes, que yo caeré en tus brazos en vida, ni me preguntes, y toma lo que es tuyo, sin medida, que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría, una loba, así me siento yo, así me siento yo, una loba agresiva, oliendo a leña seca, cubierta de rocío, mordiéndome yo misma, pensando en tus carismas, porque en la luna llena, en mi piel te llama gritas, como una loba, aullo por las noches encendida, para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida, y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida, finjamos que acabamos, recién de conocernos, Róbame un beso, y llévame contigo muy deprisa, donde tú sabes, que yo caeré en tus brazos seducida, y me preguntes, y toma lo que es tuyo, sin medida, que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría, una loba, así me siento yo, Como una loba, como una loba, como una loba.